Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia. Quiero hacerte una pregunta. ¿En qué año empezaste a usar internet? Escríbelo en los comentarios. Me gustaría mucho conocer tu experiencia. En mi caso fue en 2005, hace casi 20 años. Fue por esa época cuando internet empezó a masificarse. La gente instalaba internet en sus hogares y quienes no se lo podían permitir, a menudo asistían a los cibercafés. Esa popularidad se vio directamente impactada por el surgimiento de redes sociales como HiFi, Facebook, Sónico o Metroflok. Entonces todos querían tener una cuenta. Allí escribían su nombre completo, sus datos personales, subían fotografías y etiquetaban a sus amigos y familiares. ¿Privacidad? ¿A quién le importaba? Si no tenías redes sociales, no existías. Con el paso del tiempo la situación se invirtió. Ahora evitamos usar nuestros nombres completos, ocultamos nuestros perfiles restringiéndolos solo para conocidos y dejamos de agregar a cuanto loco nos envía solicitud de amistad. Pero, ¿realmente estamos revirtiendo nuestra huella digital? Te hago otra pregunta. ¿Sabías que Google puede mostrar la información que tienen páginas de internet sobre ti? Pruébalo. Si buscas en Google tu nombre completo usando comillas y juegas con el orden de tus apellidos y nombres, puede que te lleves una sorpresa. Si no apareces, enhorabuena, tu huella digital es casi nula. Si por el contrario apareces, vaya lío. Podrías empezar a plantearte limpiar la información que los buscadores indexan sobre ti. Recuerda que se pueden encontrar fotografías, información financiera, judicial y en casos extremos, íntima. Ahora es cuando muchos intentan borrar su huella de internet. Una de tantas personas es la ex actriz de cine para adultos, Lana Rhodes. En las últimas semanas se conoció que estaría buscando comprar los derechos de los vídeos no porque grabó en el pasado para eliminarlos de internet. Aunque la práctica pueda hacerse, es muy complicado de lograr. ¿Es posible salir de internet? Este vídeo va sobre esto. Sobre la posibilidad que todos tenemos de reclamar nuestro derecho al olvido. Es decir, exigir a las empresas de internet que eliminen toda información personal que tengan sobre nosotros. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué dificultades presenta? ¿Realmente se elimina por completo? En este vídeo lo averiguarás. No olvides dejar tu me gusta, comentario y por supuesto compartirlo con tus amigos. ¡Comenzamos! Seguramente ya has oído hablar del derecho al olvido. Desde hace unos años es un tema recurrente en los debates sobre derechos de autor y protección de datos personales. Aunque es ampliamente difundido, no llegó a popularizarse hasta que empezaron los aujes de la no por venganza. Para quienes no conozcan el término, hace referencia cuando un desgraciado o desgraciada sube a internet las fotografías íntimas de una persona sin su consentimiento. Pero, ¿qué es exactamente el derecho al olvido? De manera simple es cuando un individuo requiere eliminar la difusión total o parcial de su información en internet. Para esto puede basarse en las leyes del país en el que reside. Normalmente son el avias data, la protección de datos personales, el derecho al honor, intimidad o imagen. Para determinar nuestro actuar existen dos variantes. La primera es cuando la información la entregamos de manera voluntaria. Por ejemplo, cuando subimos datos a un sitio web como Facebook y aceptamos sus términos y condiciones. La segunda variante es cuando un tercero vulnera nuestra intimidad publicando información en internet. ¿Intentaste lo que te mencioné al principio? ¿Introducir tu nombre en la barra de búsqueda? Si no lo has hecho, de verdad, haz la prueba. ¿Encontraste algo que te disgusta? Si eres como el común de los mortales, encontrarás alguna que otra cosa que tú mismo hiciste público en una página web como Facebook o Instagram. O tal vez, información proporcionada por un tercero. Si quieres eliminar ese contenido que tú mismo proporcionaste, basta con ingresar a la cuenta, cambiar la privacidad o de plano eliminarlo. Si pasado un tiempo sigue apareciendo, deberás pedirle al sitio web que lo borre. Dependiendo de quién lo almacene, la información podría ser eliminada de 30 a 90 días. Si tus datos fueron proporcionados por un tercero y divulgados en una página donde no diste autorización, es un poco complicado. Debes comunicarte con ellos y pedir que borren tu información. Si se niegan o no te responden, deberás acudir a los buscadores de internet como Google para pedirles que no indexen esos datos. Es decir, que no aparezca más en los resultados de búsqueda. Deberás darles información sobre lo que quieres eliminar y tus datos personales para que comprueben que si eres tú el afectado. También deberás escribir la razón por la cual deseas que no se indexe el contenido. Si estás de suerte, el contenido ya no aparecerá, aunque esto no signifique que la información se haya borrado. ¿Y qué pasa si Google y la página se rehusan? Aquí es donde entramos en la legislación de cada país. Desafortunadamente, los vagos políticos de nuestros países siguen sin legislar sobre este importante tema. Son pocos como España, donde, por medio de la Agencia Española de Protección de Datos, se busca garantizar el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales. Si resides en España, puedes acudir a esta agencia únicamente cuando hayas intentado los pasos anteriores. Ellos servirán de intermediarios para que la información no sea indexada en internet. Nuevamente, esto no significa que haya sido suprimida, solo será invisible para el usuario común. Por supuesto, esto tiene límites y es cuando puede quebrantar otros derechos como la libertad de expresión. Por ejemplo, si cometiste un crimen, fuiste condenado por ello y un medio de comunicación divulgó la noticia con tu nombre, no puedes solicitar que sea eliminada. Si por el contrario, eres mencionado en una noticia judicial, pero nada tienes que ver, o bien fuiste declarado inocente, debes solicitar al medio de comunicación que retire esa información. De no hacerlo, deberás acudir a la justicia de tu país para que retiren la nota. Si hablamos de una persona fallecida, solo sus herederos, personas o instituciones que hayan sido designadas en vida podrán solicitar el retiro de la información. De lo contrario, no es posible hacer nada. Tras todo lo anterior, nos metemos en un tema aún más complejo, las imágenes íntimas. Como mencioné atrás, el tema del derecho al olvido se popularizó cuando crecieron las denuncias por filtración no consensuada de imágenes íntimas. Aquella epidemia de filtraciones es tan grande que quizás tú o algún conocido haya sido víctima. La historia casi siempre es la misma. Algún desgraciado, sea del género que sea, sube a la web imágenes íntimas de su expareja como venganza. Estos llegan a páginas no por, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram o tablones de anuncios, donde se comparte masivamente. Muchos de estos contenidos se suben con los datos de la víctima, lo cual lo convierte no solo en violencia sexual, sino también en acoso digital. Como podrán imaginar, gran parte de las víctimas son mujeres, muchas de ellas menores de edad. Pero el tema no queda ahí. Quitando los pajerillos que comparten las fotos y acosan a la víctima, hay otros criminales que usan esas fotografías para crear perfiles falsos y estafar a terceros. De esta manera ponen en riesgo a la víctima, quien podría ser denunciada por un delito que no cometió. Estas imágenes eróticas compartidas sin consentimiento son muy difíciles de eliminar de las redes. Aun cuando hay compañías como la británica Rebank Porn Helpline, conocida como RPH, quienes ayudan a mujeres a eliminar su contenido de internet, no hay certeza al 100% de que estas desaparezcan. Según la entidad, solo en Reino Unido se han eliminado unas 200.000 imágenes íntimas desde 2015. Parecen un montón, pero las cifras vienen en aumento. Las denuncias que atendieron se incrementaron un 87% en 2020 y un 25% para el año 2021. La plataforma ha sido tan exitosa que lanzaron un servicio web para que cualquier persona en el mundo pueda recibir apoyo en la eliminación de esta información sin costo alguno. Si de casualidad tú, que me estás escuchando, eres víctima o conoces a alguien que lo es, puedes ingresar al sitio web que ves en pantalla. Allí puedes crear una solicitud para eliminar el contenido. No necesitas enviarle tus fotos a nadie. Para eliminarlo, todo lo haces directamente desde tu teléfono móvil o computadora. Si volvemos al tema de Lana Rhodes, el tema se complica mucho más. Como hablamos de una de las estrellas Nopor más exitosas de los últimos años, la conocen hasta en la sopa. No importa si logra comprar los derechos de su imagen anteriormente concedidos a distribuidoras para adultos, aún debe enfrentarse contra la banda de pajarillos de internet. Por más que logre que su información no sea indexada por los buscadores de internet y no aparezcan las páginas Nopor, esta seguirá apareciendo en otras páginas y redes sociales. La única manera para que pueda detener esta difusión es que se embarque en una disputa legal para llevar a prisión a quienes comparten su contenido. Todo con el objetivo de persuadir a quienes extraen clips de sus películas y los divulgan por internet. Pero nada asegura que pueda lograrlo. Además, costará una millonada. Bueno, humano, ¿estás disfrutando este contenido? Entonces, ayúdanos a mantener vivo nuestro canal, porque vamos, cuesta abajo y sin frenos. Ayúdanos a combatir los monstruitos de la censura y el shadow ban que nos acechan con la luz de tu suscripción, tu me gusta y tu comentario. Solo te tomará unos segundos y no solo es gratis, también cuenta como tu buena acción del día, humano pecador. Gracias por tu apoyo. Si excluimos delitos, ninguno de nosotros somos adivinos o profetas para determinar las consecuencias que pueden tener nuestras acciones en el futuro. ¿Quién iba a decirte que te avergonzarías de escribir así cuando era la moda en 2008? ¿Cómo ibas a prever que alguien podría robarte las fotos para hacerse pasar por ti? ¿Quién iba a decirte que esas fotos que te tomaste como emo en 2010 iban a generarte tanto cringe? ¿Cómo ibas a creer que por practicar sexting con tu amorcito ibas a terminar en internet? Pero ahora que todos sabemos las consecuencias de nuestra huella digital en internet, debemos actuar para evitar que la bola siga creciendo. Pon privadas tus redes sociales. No escribas tus nombres completos y evita subir fotografías, menos cuando haya menores de edad. Elimina las cuentas de las páginas que no uses. Solicita eliminar la información sobre ti que merodee por internet. Mira, te doy un truco. Crea alertas de Google con tu nombre completo para que te avise cuando alguna website te mencione. Así podrás actuar con prontitud ante cualquier eventualidad. Todas las mañanas vemos historias de estafas, suplantación de identidad o extorsión digital en la prensa o internet. Aunque no lo creas, muchos de estos delitos pueden evitarse y están un par de clics de distancia. Hasta la próxima. La paz.